Que Balanguá les presenta del Colegio Bilingüe Benecer a la niña Susan Eloís. Fuerte el aplauso. Es cierto, hay naciones que se imponen posicionas, pero hay otras que se afirman en el valor de la fe. Que en el dios trabaja duro y llegas a la baja son las que conquista verdaderamente su futuro. No, Leticia, en este año Panamá no necesita un Vasco Núñez de Balboa. Que la conquiste necesita a ti, a todos. Con una mano helada, con una mano limpia, sos de lleno y su basta. Muchas gracias.